Le pegará el balón Fran Rico, encargándose, casi monopolizando en estos primeros minutos las acciones a balón parado del Granada. Suena el silbato desde el Cerro Grande, el golpeo con la diestra. ¡Ojo! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol de Manuel Iturra! ¡La puso Fran Rico! Apareció Iturra al primer palo para cabecear. Iba a tirar Manu Herrera que no estuvo demasiado afortunado. Marca el Granada que se adelanta en el Martínez Valero. Marca el equipo de Lucas Alcaraz. Marca el peleón Iturra. El Checero Granada 1. Ahí fuera de juego Luis Lais. Pues no por una razón. Y Iturra está en una posición mucho más adelantada que el último defensor. Pero se marcha hacia atrás. Sale del fuera de juego antes de que su compañero Fran Rico toque la pelota. En ese momento...